La Pucha La Pucha Si seguís en ese tren Yo te apuro cachafar Gran dolor Para otro tipo de atorrente Robusto, gran bacán Despertar Si dormido estás pedazo de haragán El día del casorio Dijo el tipo y la sonana El gozo debe siempre Mantener a su pulana Y vos interpretás Las cosas al revés Que yo te mantengo Sabes lo que querés Al campo a cacharjiles Que el amor no da pa' tanto A ver si se entrevera Porque yo ya no lo aguanto Si en tren de cara rota Pensás continuar Primero de mayo Te van a llamar Aragán Aragán Si encontrás al inventor Del labor Lo fajá Aragán Si seguís en ese tren Yo te apuro cachafar Gran dolor Prototipo de atorrente Robusto, gran bacán Despertar Si dormido estás pedazo de Aragán Si dormido estás pedazo de Aragán Ya sea Si winter